Cada uno lo vive de su manera. A mí me gusta que me puteen, me gusta que me silben. En mi caso a mí me gusta sentir la presión, a mí me gusta, me encanta jugar de visitante, que todo el estadio te puteen, te silben. A mí me encanta sentir esa presión. Es el folclore del fútbol y uno lo vive así, cada uno lo vive de su manera. A mí me gusta que me puteen, me gusta que me silben. Es más, tengo una anécdota yo de que con tan solo 19 años, 20, jugué en talleres antes de venir acá y a mí los primeros partidos no me estaban yendo bien y a mí todo el estadio me chiflaba. Y a mí me encantaba eso. Me gustaba que me chiflen porque te ponen la presión de que tenés que mejorar, de que tenés que salir adelante, de que tenés que estar fuerte en la cabeza para estar a la altura. Y eso me ayudó muchísimo. Y bueno, hoy en día me encuentro acá y antes de venirme acá me fui por la Puerta Grande, en talleres. Estoy muy agradecido junto con la gente, con la parte de los directivos, con muchos de los chicos yo me sigo hablando. y la verdad que estoy muy agradecido por ese momento en el cual ellos me chiflaron para crecer, para salir adelante en una situación así. Lo mismo la afición nuestra en el volar. Es una cosa increíble. Para mí es una de las mejores en Francia. Nosotros juguemos de local o visitante, se siente la hinchada, se siente la afición. Eso es algo que nosotros tenemos que estar muy agradecidos a los jugadores.